Hoy damos lectura a 10 cuentos cortos de Franz Kafka. El orden y los títulos son como siguen. 1. El comerciante. 2. Ser infeliz. 3. Un sueño. 4. El puente. 5. El nuevo abogado. 6. Las lámparas nuevas. 7. El silencio de las sirenas. 8. Huésped en la casa. 9. Poseidón. Y en último lugar, el examen. Ahora damos comienzo al primero de estos cuentos. Espero que te gusten. El comerciante. Cuento de Franz Kafka. Es posible que algunos me tengan compasión. Pero yo no advierto nada. Mi pequeño negocio me abruma de preocupaciones que me provocan dolores internos en las sienes y en la frente. Pero sin darme la más mínima perspectiva de satisfacción, pues mi negocio, como he dicho, es pequeño. 9. Tengo que tomar decisiones por adelantado. 10. Mantener despierta la memoria de los empleados. 11. Advertir de los errores que temo y prever en una temporada la moda de la siguiente. 12. Y no la que dominará entre gente de mi clase, sino en la población inaccesible de las provincias. 12. Mi dinero lo tiene gente extraña. 13. Sus recursos no me resultan del todo claros. 14. No logro sospechar la desgracia que puede caer sobre esas personas. 15. ¿Cómo puedo entonces defender mi dinero? 15. Tal vez se han vuelto derrochadores y dan una fiesta en el jardín de una hostería, y otros se quedan un rato en la fiesta en plena huida a América. 16. Cuando cierro el comercio, la noche de un día laborable y de repente veo ante mí horas en las que no trabajaré para las incesantes exigencias de mi negocio, 16. Entonces se arroja sobre mí la excitación ya anticipada por la mañana, como si fuera la subida de una marea, 16. Pero no soporta quedarse en mi interior y me arrebata sin objeto alguno. 17. Y, sin embargo, no puedo utilizar ese estado de ánimo. 18. Solo puedo irme a casa, pues tengo el rostro y las manos sucios y sudorosos, 18. El traje lleno de manchas y polvoriento, la gorra del negocio en la cabeza y las botas arañadas por las esquinas de las cajas. 19. Entonces me desplazo como si fuera sobre olas, hago chascar los dedos y acaricio el pelo de los niños que vienen a mi encuentro. 20. Pero el camino es demasiado corto. 20. Llego enseguida a mi casa, abro la puerta del accesor y entro. 21. Ahora compruebo de repente que estoy solo. 22. Otros, que tienen que subir las escaleras se cansan algo al hacerlo. 23. Tienen que esperar con la respiración acelerada hasta que alguien les abre la puerta de la casa. 24. Así que tienen un motivo para enfadarse y para mostrar una actitud impaciente. 25. Luego entran en el recibidor, donde cuelgan el sombrero y al llegar a su habitación, después de atravesar el pasillo pasando por algunas puertas de cristal, es cuando se encuentran solos. 26. Yo, sin embargo, ya estoy solo en el ascensor y, apoyándome en la rodilla, contemplo el delgado espejo. 27. Cuando el ascensor comienza a elevarse, digo. 28. Permaneced tranquilos, retroceded. 29. ¿Queréis ir bajo la sombra de los árboles, detrás de las cortinas de las ventanas, en la cúpula del follaje? 29. Hablo entre dientes, y las barandillas de la escalera se deslizan hacia abajo por el cristal opalino como una catarata. 30. Volad lejos, que vuestras alas jamás vistas, o lleven hasta el valle de vuestra aldea o a París, si es allí hacia donde os impulsan. 31. Pero disfrutad de la vista que os ofrece la ventana cuando las procesiones vienen por las tres calles, y no se evitan, sino que se confunden y dejan de nuevo espacio libre entre las últimas filas. 32. Saludad con los pañuelos, horrorizaos como veos. Alabad a la bella dama que pasa del arco. 33. Id hacia el puente de madera sobre el arroyo, saludad a los niños que se bañan, y asombraos por las hurras de los miles de marineros en el lejano acorazado. 34. Perseguid solo al hombre modesto, y cuando lo hayáis empujado hacia la puerta de una cochera, robadle y luego contemplad con qué tristeza continúa su camino por la calle de la izquierda, con las manos en los bolsillos. 35. La policía, galopando dispersa sobre sus caballos, frena a los animales y os hace retroceder. 36. Dejadlos. Las calles vacías les harán infelices, lo sé. 37. Ya cabalgan en parejas, torciendo lentamente las esquinas y volando sobre las plazas. 37. Entonces tengo que abandonar el ascensor, tocar el timbre, y la muchacha abre la puerta mientras saludo. 38. Fin Ser infeliz. Cuento de Franz Kafka Cuando ya se volvió insoportable, una noche de noviembre, corrí sobre la estrecha alfombra de mi habitación, como en una pista de carreras, y, asustado por la visión de la calle iluminada, me di la vuelta. 39. Encontré un nuevo objetivo en la base del espejo y grité, sólo para escuchar el grito, al que nada responde y al que nada mitiga la fuerza de gritar y que, por consiguiente, se eleva sin contrapeso alguno, sin cesar, aun cuando embudece. 40. Entonces se desencajó la puerta de la pared, deprisa, pues la prisa era necesaria y hasta los caballos del coche, abajo, en el empedrado, se hirguieron como bestias que se tornan salvajes en la batalla, ofreciendo las gargantas. 41. Como si fuera un pequeño espectro, un niño salió del oscuro pasillo, en el que aún no ardía la lámpara y permaneció de puntilla sobre una tabla de madera que se balanceaba imperceptiblemente. 42. Cegado por la luz crepuscular de la habitación, quiso taparse rápidamente el rostro con las manos, pero se tranquilizó de improviso al mirar hacia la ventana, cuando comprobó que el reflejo de la iluminación callejera, impulsado hacia arriba, no lograba desplazar del todo a la oscuridad. 43. Apoyado en el codo derecho, se mantuvo erguido ante la puerta abierta, pegado a la pared de la habitación, y dejó que la corriente de aire procedente del exterior acariciase las articulaciones de los pies y también que corriese el cuello y las mejillas. 44. Lo miré durante un rato, luego dije, buenos días, y retiré la chaqueta de la pantalla de la estufa. 45. Ya que no quería permanecer medio desnudo. 46. Durante un tiempo mantuve la boca abierta para que la excitación me abandonase por la boca. 47. Tenía una saliva desagradable. Los párpados me vibraban, en suma. Lo único que me faltaba era esa visita inesperada. 47. El niño estaba todavía junto a la pared en el mismo sitio. Presionaba la mano derecha contra el muro y, con la mejilla colorada, nunca quedaba saciado de frotar la blanca pared con la punta de los dedos, pues era granulada. 48. Le dije, ¿realmente ha querido venir a mi casa? ¿No se trata de un error? 49. No hay nada más fácil que equivocarse en esta casa tan grande. Yo me llamo fulano. Vivo en el tercer piso. Es a mí a quien quiere visitar. 49. Silencio. 50. Silencio. Dijo el niño hablando sobre el hombro. Todo es correcto. 50. Entonces entré en la habitación. Quisiera cerrar la puerta. Acabo de cerrar la puerta. No se preocupe, tranquilícese de una vez. 51. No hable de preocuparme, pero en ese pasillo vive mucha gente. Todos son naturalmente conocidos míos. La mayoría regresan ahora de sus negocios. Si usted escucha que hablan en una habitación, ¿cree usted que tienen el derecho de abrir y mirar lo que ocurre? 52. Esa gente ha dejado sus espaldas el trabajo diario. ¿A quién se habrán sometido en su efímera libertad expertina? Por lo demás, usted ya lo sabe. 52. Déjeme cerrar la puerta. 53. Sí. ¿Y qué? ¿Qué quiere usted? 53. Por mí puede venir toda la casa. Y además, se lo repito, ya he cerrado la puerta. ¿O acaso cree que solo usted puede cerrarla? 54. Es cerrado con llave. 54. Entonces está bien, no quiero más. No era necesario que cerrase con llave. Y ahora póngase cómodo. 55. Ya que está aquí. Es usted mi huésped. Confíe en mí. Siéntase como en su casa, sin miedo. No le obligaré a quedarse ni a irse. ¿Debo decirlo? ¿Me conoce tan mal? 55. No. Realmente no era necesario que lo dijera aún más. No le debería haber dicho. Soy un niño. ¿Por qué tantos problemas por mi causa? 56. No, no pasa nada. Naturalmente, un niño. Pero usted no es tan pequeño. Ya está usted bastante crecido. Si fuera una muchacha, seguro que no podría encerrarse conmigo aún sin más en la habitación. 57. Sobre eso no tenemos que preocuparnos. Yo solo quería decir que el conocerle también no me protege de nada. Solo le libera del esfuerzo de tener que mentirme. 57. No obstante, me hace cumplidos. Déjelo. Se lo pido. Déjelo. 58. A ellos se añade que no le conozco. En todas partes y en todo tiempo y menos en estas tinieblas. Será mejor que encienda la luz. No. 59. Mejor no. De todos modos le tengo que advertir que ya me ha amenazado. 59. ¿Cómo? ¿Que le he amenazado? Pero se lo suplico. Estoy tan contento de que por fin esté aquí. Digo por fin, ya que es tarde. Me resulta incomprensible por qué ha venido tan tarde. 60. Es posible que yo haya hablado de un modo confuso debido a mi alegría y que usted me haya entendido mal. 61. ¿Que yo haya hablado de esa manera? Lo reconozco una y mil veces, sí. Le he amenazado con todo lo que usted quiera, pero, por favor, por el amor de Dios, ninguna disputa. 62. Aunque… ¿Cómo puede creer usted algo semejante? ¿Cómo puede mortificarme de esta manera? 63. ¿Por qué quiere usted amargarme a toda costa el pequeño rato de su estancia aquí? Un extraño sería más complaciente que usted. 64. Ya lo creo. Eso no es ninguna novedad. Por naturaleza puedo acercarme a usted tanto como un extraño. 64. Esto ya lo sabe usted. ¿Para qué, entonces, esa melancolía? Diga directamente que quiere hacer comedia y me iré al instante. 65. Ah, sí. ¿También se atreve a decirme eso? Usted es audaz, demasiado audaz. A fin de cuentas se halla en mi habitación y, además, no ha parado un momento de fortar como un loco la pared con los dedos. 66. Mi habitación, mi habitación, mi pared. Y, por añadidura, todo lo que dice no es solo una frescura, sino ridículo. 67. Usted dice que su naturaleza le obliga a hablar conmigo de esa manera. ¿Realmente es así? ¿Su naturaleza le obliga? 67. Muy amable por parte de su naturaleza. Su naturaleza es mía. 68. Y yo me comporto amablemente por naturaleza con usted. Usted no puede sino hacer lo mismo. 69. ¿Eso es amabilidad? Hablo de antes. 69. ¿Sabe usted cómo seré más tarde? No sé nada. 69. Y me fui a la mesita de noche donde encendí la vela. En aquel tiempo mi habitación no disponía de gas ni de luz de eléctrica. 70. Permanecí un rato allí sentado hasta que me cansé. Luego me puse el abrigo, cogí el sombrero del canapé y apagué la vela. 70. Al salir tropecé con una de las patas del sillón. En la escalera me encontré con uno de los inquilinos del mismo piso. —¿Ya sale usted otra vez, eh, granuja? —preguntó descansando sólidamente sobre sus dos piernas abiertas. 71. ¿Qué puedo hacer? —dije yo. —Acabo de tener a un fantasma en la habitación. 71. ¿Lo dice usted tan insatisfecho como si hubiera encontrado un pelo en la sopa? Usted bromea. 72. Pero tenga en cuenta que un fantasma es un fantasma. Eso es verdad. ¿Pero qué ocurre si no se cree en fantasmas? 72. ¿Quiere dar a entender que creo en fantasmas? ¿Es que me ayudaría esa incredulidad? Muy fácil, usted ya no debe tener miedo cuando le visita un fantasma. Sí. Pero ese es un miedo secundario. El miedo real. Es el miedo que produce la causa que ha provocado la aparición. Y ese miedo permanece. —Precisamente lo tengo ahora y enorme en mi interior. Comencé a registrar todo en mis bolsillos por los nervios. Pero ya que no sintió propiamente miedo ante la aparición, podría haberse planteado tranquilamente la pregunta acerca de su causa. Resulta notorio que usted todavía no ha hablado con fantasmas. De ello no se puede recibir nunca una información clara. Todo es un divagar aquí y allá. Esos fantasmas parecen dudar de su existencia más de lo que nosotros lo hacemos, lo que, por lo demás y debido a su abatimiento, no produce ninguna sorpresa. Sin embargo, he oído que se les puede rellenar. —Ahí está usted bien informado. Eso sí que se puede hacer. ¿Pero a quién le interesa? —¿Por qué no? Si se trata, por ejemplo, de un fantasma femenino —dijo. Y subió un escalón más. —Ah, ya —dije. Pero aún así no está dispuesto. —Me despedí. Mi vecino estaba ya tan alto que para verme necesitaba inclinarse bajo una bóveda formada por la escalera. No obstante, le grité. —Si me quita mi fantasma, hemos terminado y para siempre. —Pero si solo fue una broma —dijo y le tiró la cabeza. —Entonces está bien —dije. —Podría haber salido tranquilamente a pasear, pero me sentí tan abandonado que preferí subir y acostarme. Fin Un sueño Cuento de Franz Kafka Josef K. soñó. Era un hermoso día y K. quería pasear. Pero apenas había dado dos pasos cuando ya se encontraba en el cementerio. Allí había dos caminos muy artificiosos que se entrecuzaban de forma poco práctica. Pero él se deslizó por ellos como un torrente, con una actitud imperturbable y fluctuante. Desde la lejanía descubrió un túmulo reciente en el que quería detenerse. Ese túmulo ejercía sobre él una atracción poderosa y no creía ir lo suficientemente rápido. Algunas veces apenas podía ver el túmulo, pues quedaba oculto por banderas que se entrelazaban con fuerza. No se veía sus portadores, pero parecía como si allí reinase un gran júbilo. Mientras dirigía su vista a la lejanía descubrió repentinamente el túmulo a su costado. En el camino, ya casi a su espalda, saltó rápidamente al césped. Como el terreno bajo su pie del apoyo al saltar era deslizante, se desequilibró y cayó precisamente ante el túmulo y de rodillas. Detrás de la tumba había dos hombres que sostenían una lápida en vilo. Apenas apareció K, arrojaron la lápida a suelo y él quedó como si lo hubieran emparedado. El tercer hombre, al que K reconoció de inmediato como un artista, salió enseguida de un matorral. Vestía solo unos pantalones y una camisa mala botonada. En la cabeza llevaba un gorro de terciopelo y sostenía en la mano un lápiz común con el que, al acercarse, trazó figuras en el aire. Se colocó con el lápiz arriba sobre la lápida. Como esta era muy alta, no tuvo que acacharse del todo, aunque sí inclinarse, pues el túmulo, que no quería pisar, le separaba de la lápida. Permanecía, por consiguiente, sobre las puntas de los pies y se apoyaba con la mano izquierda sobre la superficie de la losa. Gracias a una hábil maniobra logró trazar algunas letras doradas con el lápiz. Escribió Aquí descansa. Cada letra apareció clara y bella, perfecta y de oro puro. Cuando terminó de escribir las dos palabras, se volvió y miró a K que esperaba ansioso la continuación de la escritura y apenas se preocupaba del hombre, ya que sólo mantenía fija la mirada en la lápida. El hombre, en efecto, se dispuso a seguir escribiendo, pero no podía. Había algún impedimento. Bajó el lápiz y se volvió de nuevo hacia K que, ahora, se fijó en el pintor y advirtió que éste se encontraba en un estado de gran confusión, aunque no podía decir la causa. Toda su animación previa había desaparecido. También K quedó confuso. Intercambiaron miradas suplicantes. Había un malentendido que ninguno podía aclarar. Comenzó a sonar de un modo inoportuno la campana de la capilla perteneciente a la tumba, pero el artista hizo un ademán y la campana se detuvo. Transcurrido un rato comenzó a sonar de nuevo, esta vez en un tono muy bajo y deteniéndose al instante sin ningún requerimiento. Era como si quisiera probar su sonido. K estaba desconsolado por la situación del artista. Comenzó a llorar y llozó largo tiempo, cubriéndose el rostro con las manos. El artista esperó hasta que K se hubo tranquilizado. Y entonces decidió seguir escribiendo, ya que no encontraba otra salida. La primera línea que escribió supuso para K una liberación, aunque el artista la realizó con gran resistencia. La escritura ya no era tan bella. Ante todo parecía faltar oro. La línea seguía pálida e insegura. La letra quedaba demasiado grande. Era una J. Estaba casi terminada cuando el artista pisoteó furioso la tumba, de tal modo que la tierra invadió el aire. K le comprendió al fin. Para pedir perdón ya no había tiempo. Escarbó en la tierra, que apenas oponía resistencia, con los dedos. Todo parecía preparado. Solo había una ligera capa para guardar las apariencias. Una vez retirada, apareció una gran fosa con paredes escalpadas en la que K se hundió, puesto de espaldas con una suave corriente. Mientras él, con la cabeza todavía recta sobre la nuca, ya era recibido por la impenetrable profundidad. Su nombre era inscrito con poderosos ornamentos en la piedra. Fascinado por esta visión, despertó. Fin El puente Cuento de Franz Kafka Yo era rígido y frío. Yo era un puente, tendido sobre un precipicio. En la parte de acá estaban atornilladas las puntas de los pies. En la demás, allá las manos. Me aferraba a un barro que se desmoronaba. Los faldones de la chaqueta flameaban a ambos lados. En la profundidad bramaba el helado arroyo truchero. Ningún turista se despedía por estas altitudes intransitables. El puente aún no había sido marcado en ningún mapa. Así permanecía yo y esperaba. Me veía obligado a esperar. Un puente ya construido no puede dejar de ser puente sin despeñarse. Una vez, por la noche, ya fuera la primera ola milésima no lo sé. Mis pensamientos se tornan confusos. No paran de vagar en círculo. Una noche de verano, pues, cuando el arroyo murmuraba a oscuro, oí la pisada de un hombre. Hacia mí. Hacia mí. Extiéndete, puente. Ponte en condición. Viga sin barandillas. Sostened al que os ha confiado. Equilibrad imperceptiblemente la inseguridad de su paso. Pero si vacila, muéstrate, puente, y llévale hasta tierra como un dios de la montaña. Llegó. Me tanteó con la punta de hierro de su bastón. Luego levantó con su ayuda los faldones de mi chaqueta y los puso sobre mí. Se abrió paso a través de mi pelo enzarzado con la punta del bastón, probablemente mirando a su alrededor, y lo dejó descansar en un rato. Pero entonces precisamente cuando soñaba que le llevaba sobre montañas y valles, saltó con ambos pies en la mitad de mi cuerpo. Ignorante de todo, me estremecí al sentir un dolor salvaje. ¿Quién era? ¿Un niño? ¿Un gimnasta? ¿Un temerario? ¿Un suicida? ¿Un tentador? ¿Un destructor? Y me di la vuelta para verle. El puente se da la vuelta. Aún no lo había hecho. Cuando ya me había despeñado, me despeñé y ya estaba desgarrado y atravesado por los afilados salientes que, desde los furiosos remolinos, me habían contemplado siempre con mirada pacífica. Fin El nuevo abogado Cuento de Franz Kafka Tenemos un nuevo abogado, el Dr. Bucéfalo. En su aspecto externo no nos recuerda mucho la época en que fue caballo de batalla de Alejandro el Macedonio. Quien esté familiarizado con las circunstancias puede notar algo. Pero hace poco contemplé cómo un simple auxiliar del juzgado seguía con la mirada experta de pequeño, asiduo de las carreras como el abogado, elevando considerablemente los mullos. Subía peldaño a peldaño las escaleras, con pasos que resonaban en el mármol. En general, el colegio de abogados aceptó el ingreso de Bucéfalo. Con asombrosa perspicacia se dice que Bucéfalo se encuentra en una difícil situación en el orden social actual. Esto, sumado a su significación en la historia universal, obliga a que se le haga frente. Hoy, eso no lo puede negar nadie. Ya no hay ningún Alejandro. Aunque, de matar entienda más de uno. Tampoco se puede decir que falte habilidad en lancear al amigo sobre la mesa del banquete. Y, para muchos, Macedonia es demasiado pequeña por lo que maldicen a Filipo, el padre. Sin embargo, nadie, nadie puede conducir a la India. Ya antes las puertas de la India eran inalcanzables, pero la dirección hacia ellas estaba marcada por la espalda real. Hoy las puertas están en otro sitio, más elevado y lejano. Nadie muestra la dirección, muchos blanden espadas, pero sólo para manotear, y la mirada que las quiere seguir se extravía. Tal vez lo mejor sea enfrascarse en los códigos como ha hecho Bucéfalo. Soberano. Liberados los flancos de las piernas del jinete, lee y pasa las páginas de nuestros viejos libros a la sosegada luz de la lámpara y lejos del estruendo de la batalla de Alejandro. Fin Lámparas nuevas Cuentos de Franz Kafka Ayer estuve por primera vez en los despachos de la dirección. Nuestro turno de noche me ha elegido como hombre de confianza y, en vista de que la construcción y contenido de las lámparas es deficiente, tengo que lograr que se supriman estas anomalías. Me señalaron el despacho competente, llamé a la puerta y entré. Un hombre joven y delicado, muy pálido. Sonreían de mí desde su gran escritorio. Mucho. Demasiado. Asentía con la cabeza. No sabía si podía sentarme. Había un sillón dispuesto, pero pensé que, al ser mi primera visita, tal vez no debería sentarme enseguida. Así que conté toda la historia de pie. Precisamente esa modestia causó dificultades al joven, pues tenía que adelantar y girar la cabeza hacia mi rostro, si no quería mover su sillón, lo que no estaba dispuesto a hacer. Por otra parte, y a pesar de su buena voluntad, no lograba doblar lo suficientemente el cuello. Y por esa razón estuvo mirando mientras duró mi historia. Oblicuo hacia el techo, yo lo imitaba involuntariamente. Cuando terminé de hablar, se levantó lentamente, me dio unos golpecitos en el hombro y dijo. Bien, bien, y me acompañó hasta la habitación contigua, donde un señor, de barba salvaje aparentemente, nos esperaba. Pues sobre su mesa no había ningún indicio de trabajo. Por el contrario, una puerta de cristal abierta conducía hacia un pequeño jardín con flores y arbustos. Una pequeña información consciente en algunas palabras susurradas por el joven bastaron para que el señor comprendiese nuestras múltiples quejas. Se levantó enseguida y dijo. Bueno, querido amigo. Se detuvo. Creo que quería saber mi nombre. Por eso abrí la boca para presentarme de nuevo, pero él ya continuaba. Sí, sí, te conozco muy bien. Tú, o mejor, vuestra solicitud está plenamente justificada. Los señores de la dirección y yo seríamos los últimos en no darnos cuenta. El bienestar de la gente, créeme, significa más para nosotros que el bien de la mina. ¿Por qué no? La mina se puede abrir de nuevo. Solo costará dinero. Pero al diablo con el dinero, cuando un hombre sucumbe, es un hombre el que sucumbe. Quedan la viuda y los niños. ¡Ay, Dios mío! Por eso mismo, damos la bienvenida a cualquier proposición para introducir más seguridad, facilidad, comodidad o lujo. Quien viene y lo propone, ese es nuestro hombre. Así que tú nos dejas aquí tus sugerencias y nosotros las examinaremos detenidamente. Si se pudiera añadir alguna pequeña novedad deslumbrante, no la omitiremos. Y cuando todo esté listo, recibiréis vuestras nuevas lámparas. Pero dile una cosa a tu gente abajo. Mientras no hagamos de nuestras galerías un salón, no descansaremos. Y si no termináis muriendo con botas de charol, no lo haréis de ningún modo. Y con esto, muchos recuerdos. Fin El silencio de las sirenas Cuento de Franz Kafka Demuéstrales que también medios deficientes, sí, incluso poeriles, pueden servir para salvarse. Para guardarse de las sirenas, Odiseo se puso cera en los oídos y dijo que lo encadenaran al mástil. Algo similar podían haber hecho los viajeros desde entonces, excepto aquellos a los que las sirenas seducían desde la lejanía. Pero se sabía en todo el mundo que eso no ayudaba. El canto de las sirenas lo penetraba todo, hasta la cera, y la pasión del seducido habría roto algo más que cadenas y mástil. En eso no pensó Odiseo. Aunque tal vez había oído algo sobre ello, pero él confiaba plenamente en los trozos de cera y en las cadenas. Así que con alegría inocente por contar con tales medios de defensa, se enfrentó a las sirenas. No obstante, las sirenas poseen un arma mucho más terrible que su canto. Su silencio. Aún no ha ocurrido, pero entra dentro de lo razonable que alguien pudiera salvarse ante su canto, lo que en ningún caso podría suceder ante su silencio. Nada en la tierra puede superar el sentimiento de haberlas vencido por las propias fuerzas. Tampoco la arrogancia resultante de esa victoria que todo lo arrebata. Y en realidad, cuando Odiseo llegó, aquellas violentas cantantes no cantaron, ya fuera porque creyeran que a ese enemigo solo le podía vencer con el silencio, ya porque al ver el rostro de felicidad de Odiseo, quien solo pensaba en cera y cadenas, olvidaran sus cantos. Odiseo, sin embargo, por decirlo de algún modo, no escuchó su silencio. Él creyó que cantaban y que se había protegido muy bien de su canto, fugazmente pudo ver cómo giraban sus cuellos, cómo respiraban profundamente, vio los ojos llenos de lágrimas, la boca medio abierta y creyó que todo se debía a las áreas que, sin ser oídas, resonaban a su alrededor. Pero esa visión se tornó distante, las sirenas desaparecieron, y, precisamente cuando él estaba más cerca de ellas, ya no supo nada de ellas. Las sirenas, sin embargo, más bellas que nunca, se estiraban y giraban, dejaban que su cabello ondeara al viento, extendían las garras sobre las rocas, ya no querían seducir, sólo querían seguir contemplando, tanto como fuera posible, el brillo de los grandes ojos de Odiseo. Si las sirenas hubieran tenido conciencia, en aquel momento habrían sido destruidas. Pero así son, y así permanecen, sólo Odiseo se les ha escapado. Por lo demás, hasta nosotros ha llegado un añadido a esta historia. Odiseo, se dice, era tan astuto, tan zorro, que la diosa del destino no pudo penetrar en su interior. Tal vez él, aunque eso no se puede entender con una mentalidad humana, había notado que las sirenas callaban, y presentó tanto ante ellas como ante los dioses, en la riva de escrito proceso imaginario, como si se tratase de un escudo. Fin Huésped en la casa de los muertos Cuento de Franz Kafka Era huésped en la casa de los muertos. Visité un gran panteón muy limpio. Había algunos ataúdes, pero aún quedaba mucho espacio libre. Dos ataúdes estaban abiertos. Su interior ofrecía aspectos de camas desechas que acaban de ser abandonadas. Un poco apartado había un escritorio, por lo que al principio no lo advertí. Un hombre con cuerpo poderoso se sentaba frente a él. En la mano derecha sostenía una pluma. Parecía como si en ese mismo instante hubiese acabado de escribir. La mano izquierda jugaba en el chaleco con una cadena de reloj reluciente, la cabeza profundamente inclinada hacia la cadena. Una limpiadora regresaba, pero no había nada que limpiar. Por curiosidad tiré de su pañuelo de cabeza que ensombrecía su rostro. Ahora la pude ver. Era una muchacha judía a la que había conocido hacía tiempo. Tenía un rostro de blancura exuberante y esbeltos ojos negros. Cuando me sonrió en medio de sus harapos que la convertían en una mujer vieja, le dije Aquí todos hacen comedia, ¿no? Sí, dijo ella, un poco. Qué bien nos conoces. Entonces señaló al hombre del escritorio y dijo Ahora ve y saluda a ese señor. Es el amo aquí. Mientras no le haya saludado, en realidad no puedo hablar contigo. ¿Quién es? Pregunté en voz baja. Un aristócrata francés. Dijo ella. Se llama de Poitón. ¿Cómo has venido a parar aquí? Pregunté. No lo sé, dijo ella. Aquí hay una gran confusión. Esperamos a alguien que debe poner orden. ¿Eres tú, acaso? No, no, respondí. Muy razonable, dijo ella, pero ahora ve y preséntate al señor. Fui hacia allí y saludé con una inclinación, pero como él no levantó la cabeza, solo podía ver su pelo blanco embarañado. Dije, buenas noches. No obstante, siguió sin moverse. Un gatito se paseó por el borde de la mesa. Había saltado del regazo del hombre y volvió a desaparecer allí. Tal vez el hombre no miraba la cadena del reloj, sino debajo de la mesa. Yo simplemente quería explicar de qué manera había llegado hasta allí, pero mi conocida me tiró de la chaqueta y susurró. Eso basta. Al oírlo me quedé satisfecho. Me volví hacia ella y fuimos cogidos del brazo por el panteón. La escoba me molestaba. Tira la escoba, le dije. No, por favor, dijo ella. Deja que me la quede. Limpiar aquí no me supone ningún esfuerzo. Lo ves, ¿verdad? Además, por hacerlo gozo de ciertas ventajas a las que no quiero renunciar. ¿Deseas quedarte aquí? Preguntó desviando la conversación. Por ti me encantaría quedarme, dije lentamente. Íbamos muy apretados como una pareja enamorada. Quédate, quédate, dijo ella. ¿Cuánto te he echado de menos? Aquí no se está tan mal como tú probablemente crees. ¿Y qué nos importa a los dos cómo nos va? Anduvimos un rato en silencio. Nos habíamos soltado de los brazos que ahora ceñían los cuerpos. Caminábamos por el camino principal. A derecha e izquierda solo se veían ataúdes. El panteón era muy grande o, al menos, muy largo. Todo estaba oscuro. Pero no por completo. Era como una suerte de crepúsculo que aún iluminaba algo el lugar en que nos hallábamos. Esa claridad abarcaba un círculo a nuestro alrededor. De repente, dijo ella. Ven, te enseñaré mi ataúd. Eso me sorprendió. Pero tú no estás muerta, dije yo. No, dijo ella. Pero a decir verdad, no conozco mucho este lugar. Por eso estoy contenta de que hayas venido. En poco tiempo lo comprenderás todo. Creo que tú ahora ya lo ves todo más claro que yo. En todo caso, tengo un ataúd. Torcimos a la derecha. Por un camino lateral. Otra vez nos encontramos entre dos hileras de ataúdes. En el ambiente me recordaba una gran bodega que había visto una vez. Continuando nuestro camino pasamos también sobre un pequeño arroyo que apenas un metro de anchura que fluía con rapidez. Poco después llegamos al ataúd de la muchacha. Disponía de bellos cojines de encaje. La muchacha se sentó en su interior y me hizo una inclinación. Menos con el dedo índice que con la mirada para que subiera. Pero mi querida niña, dije yo. Le quité el pañuelo de la cabeza y puse mi mano en su suave cabello. Aún no me puedo quedar contigo. Hay alguien aquí en el panteón con quien tengo que hablar. ¿No quieres ayudarme a buscarle? ¿Tienes que hablar con él? Aquí no hay obligaciones de ningún tipo, dijo ella. Pero yo no soy de aquí. ¿Crees que podrás salir de aquí? Seguro, dije yo. Pues entonces con más razón no deberías perder tu tiempo, dijo ella. A continuación buscó entre los cojines y sacó una camisa. Esta es mi mortaja, dijo, y me la entregó. Pero no me la pongo. Fin Poseidón Cuento de Franz Kafka Poseidón estaba sentado frente a su mesa de trabajo y calculaba. La administración de todas las aguas le daba un trabajo infinito. Habría podido tener toda la ayuda que hubiera querido y, ciertamente, tenía mucha. Pero como se tomaba su cargo muy en serio, lo calculaba todo una vez más y así apenas le servían de algo sus auxiliares. No se puede decir que le gustara su trabajo. En realidad solo lo realizaba porque se lo habían impuesto. Con frecuencia se había ofrecido para realizar un trabajo más alegre, como él lo expresaba. Pero siempre que se le hacían propuestas resultaba que ninguna se podía equiparar con su cargo actual. Además, era muy difícil encontrar algo diferente para él. Era imposible adjudicarle, por ejemplo, un mar determinado, aparte de que aquí el trabajo de cálculo no era más pequeño sino más meticuloso. Aunque el gran Poseidón podría mantener aún una posición dominante. ¿Y si se le ofrecía un puesto fuera del agua? Se ponía enfermo solo imaginarlo. Su respiración divina se alteraba. Su broncine o tórax temblaba. Por lo demás, sus quejas no se tomaban realmente en serio. Cuando un poderoso protesta hay que intentar transigir hasta en los asuntos con menos probabilidad de éxito. Nadie pensaba seriamente que Poseidón pudiera ser destituido del cargo. Desde tiempos invemorables había sido designado Dios de los mares y así tendría que seguir siendo. Lo que más le enojaba, y eso era lo que causaba principalmente su insatisfacción con el cargo, era oír las ideas que se tenían de él. Como él, por ejemplo, no paraba de desplazarse a través del oleaje con su tridente. En vez de eso, se pasaba todo el día sentado en las profundidades del océano y calculaba ininterrumpidamente una visita de vez en cuando a Júpiter. Era lo único que rompía la monotonía. Un viaje del que, por lo demás, regresaba furioso la mayoría de las veces. Por esa razón, apenas había visto los mares solo de un modo fugaz durante la rápida subida al Olimpo, y jamás los había atravesado. Solía decir que esperaba hasta el fin del mundo. Entonces se produciría un instante de tranquilidad en el que, poco antes del final, y después de revisar las últimas cuentas, podría realizar una pequeña y rápida gira. Fin El examen Cuento de Franz Kafka Soy un criado, pero no hay trabajo para mí. Soy miedoso y no soy capaz de abrirme paso, ni siquiera en una fila con los demás. Pero esa es solo una de las razones de mi falta de ocupación, aunque también es posible que no tenga nada que ver con mi falta de ocupación. La causa principal es, en todo caso, que no me han llamado para servir, a otros los han llamado y no han solicitado empleo tantas veces como yo. Tal vez ni siquiera han expresado su deseo de que lo llamaran, mientras que yo, al menos de vez en cuando, lo deseo vivamente. Así, permanezco en el camastro, en la habitación de la servidumbre, miro hacia las vigas del techo, me duermo, me despierto, y vuelvo a dormirme. A veces me acerco a la taberna, donde me invitan a una cerveza marca. A veces derramo un vaso por pura aversión, luego me bebo otro. Me gusta estar allí sentado, ya que detrás de una pequeña ventana cerrada puedo mirar sin ser descubierto hacia la ventana de nuestra casa. No se ve mucho. Aquí, frente a la calle, solo las ventanas de los pasillos, pero no de aquellos pasillos que conducen a las habitaciones de los señores. Es posible que también me equivoque, pero alguien me lo confirmó sin que yo le hubiera preguntado, y también el aspecto general de la fachada lo confirma. Dar a veces se abren las ventanas y cuando ocurre lo hace un criado, al que le gusta permanecer un rato apoyado en el antepecho mirando la calle. Por lo tanto, son pasillos en los que no le pueden sorprender. Por lo demás, no conozco a ese criado. Los sirvientes que trabajan arriba duermen en otra parte, no donde yo lo hago. Una vez, cuando fui a la taberna, un cliente estaba sentado en mi puesto de observación. No me atreví a mirar y ya quería volverme en la puerta e irme. Pero el cliente me llamó y resultó que también era un criado al que había visto alguna vez, aunque nunca había hablado con él. ¿Por qué quieres irte? Siéntate y bebe, yo pago. Así que me senté. Me preguntó algunas cosas, pero yo no respondí. Ni siquiera comprendí las preguntas. Por eso dije, tal vez te hayas arrepentido ahora por haberme invitado, así que me voy. Ya me iba a levantar, pero él alargó la mano sobre la mesa y me obligó a permanecer sentado. Quédate, dijo. Solo ha sido un examen. Quien no responde las preguntas ha aprobado. Fin Quien no responde. Todas las preguntas. Quien no responde. Quien no responde.